Ya en este instante el Vicepresidente Ejecutivo de la República comparte con algunos de sus más cercanos colaboradores y también de la población en general que se ha congregado acá. Buenas tardes Vicepresidente, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Vamos a colocarnos acá por favor. Ok, buenas tardes, cuéntenos un poco el espíritu de esta misa que se está realizando el día de hoy, 24 de diciembre del 2012. Bueno, como se ha visto, una misa muy hermosa, ¿no? Donde el pueblo de Caracas ha ofrendado, hoy día que conmemoramos el nacimiento del niño Jesús, ha ofrendado con su amor una palabra de gran sabiduría por parte del padre Numa Molina que le ha dado una especial connotación al relato bíblico del nacimiento del niño Jesús en el pesebre como un niño pobre que venía o ha venido a reivindicar a los pobres de la tierra que es precisamente el sentido de vida y de lucha de esta revolución que cada vez es más cristiana, cada vez es más humanista y cada vez busca en el socialismo reivindicar el ideal, el sentimiento, el mensaje de Cristo de un mundo de iguales, de un mundo de justicia sobre todo, un mensaje de justicia. Hoy tenemos un 24 de diciembre donde, bueno, le hacemos un llamado a toda la familia hoy es el día de los niños y las niñas hoy es un día de felicidad para los niños y las niñas siempre en oración, recordando a nuestro comandante, a nuestro presidente elevando nuestra oración porque él es el primer militante de la felicidad de los niños y la felicidad de las niñas de nuestra patria y él como primer militante de esa felicidad primer constructor de esa felicidad seguramente recibirá hoy las oraciones de esas niñas de esos niños, de esos padres, madres, abuelos, abuelas que hoy junto a nuestra familia vamos a estar recordando lo que sucedió hace más de dos milenios el nacimiento del niño Jesús que trajo la buena nueva a la humanidad Ya nos encontramos a pocos días de finalizar el año 2012 y ya viéndolo en retrospectiva ¿cuál ha sido el principal logro de este año 2012? y también ¿cuál es el principal reto del 2013? Bueno, ya estamos sacando la evaluación a fondo de lo que es el 2012 quizá no es el momento para, digamos, entrar a profundidad pero el año 2012, bueno, ha tenido grandes logros para la estabilidad política, para la construcción de la democracia ha tenido grandes victorias de un pueblo que se ha expresado libremente se ha demostrado que Venezuela es una tierra de libertades absolutas de democracia verdadera y bueno, eso forma parte de los frutos que hoy va cosechando una democracia de nuevo tipo una democracia con un pueblo protagonista de su historia como lo ha venido pregonando el presidente de la república comandante Hugo Chávez desde siempre una democracia que tiene sus bases en una constitución que es una letra viva, que no se quedó muerta la letra de la constitución que se transformó en cuerpo, en vida, en participación, en un pueblo consciente quizás pudiera ser un gran logro político hay grandes logros materiales, el crecimiento de la economía el control de la inflación tenemos amenazas todavía sobre los índices de inflación pero bueno, hay un equipo económico que está trabajando permanentemente para que nuestra economía en el 2013 siga su ritmo de crecimiento su ritmo de fortalecimiento y diversificación de los distintos sectores para que la economía siga en un proceso de elevación de la productividad y de control de los factores especulativos que llevan a la inflación hay grandes logros como la gran misión vivienda el próximo jueves se está entregando la vivienda número 200.000 un récord realmente un gran logro del presidente Chávez y de esta revolución y estaríamos llegando ya cerca a la meta de los 350.000 para los dos primeros años así que bueno, hay muchos logros de carácter político de carácter material económico humano, espiritual y bueno, finalizando el año dando la gran batalla de este año 2012 por la salud por la vida de nuestro comandante de nuestro padre de nuestro presidente Hugo Chávez y hemos visto el fenómeno que ustedes han visto fenómeno de una revolución espiritual de una revolución del amor una verdadera revolución del sentimiento nacional e internacional para que el milagro continúe el comandante de los mil milagros allí va en su batalla cada día consolidando su recuperación y nosotros aquí aquí en la Caracas de Bolívar esperando su regreso en el momento que así lo indique su cuerpo médico y el mismo vicepresidente vicepresidente precisamente todos anhelamos que el presidente llegue para el 10 de enero en la constitución plantea el artículo 231 dos alternativas frente a la asamblea nacional y frente al TSJ y esa alternativa la niega la oposición ¿cómo vemos el escenario de aquí a esas fechas? Bueno, en primer lugar la constitución es muy clara el presidente en este momento está haciendo uso de un permiso constitucional aprobado por unanimidad por la asamblea nacional para atender su situación de salud si ese permiso constitucional aprobado por la asamblea por unanimidad se tuviera que extender después del 10 de enero se activaría la constitución y seguramente tendría que hacer su juramento frente al TSJ para eso está previsto de todas maneras aquí hay continuidad ¿por qué? porque el pueblo lo que hizo el 7 de octubre fue reelegir a un presidente ratificar un camino y habrá continuidad en el ejercicio y en el momento en que sí lo indique su cuerpo médico y se den las posibilidades el presidente establecerá juramento constitucional nuestra constitución lo prevé todo y está blindada a cualquier circunstancia que pudiera sobrevenirse o presentarse en todo caso en este momento el gobierno del presidente Chavo bajo sus orientaciones bajo su presidencia está trabajando esperemos que llegue el 10 de enero y ya la constitución se activará para una cosa o para la otra ¿ese tribunal se podría trasladar por ejemplo a la embajada de Venezuela en Cuba para hacer el juramento? no debemos caer en especulaciones de circunstancias o situaciones nosotros tenemos que trabajar sobre la base de certezas ahorita la certeza más grande que el presidente tiene un permiso constitucional aprobado por unanimidad de la asamblea nacional para su tratamiento bueno sigue haciendo uso de su permiso constitucional y cuando llegue el 10 de enero tengan la seguridad que tendremos la certeza exacta de que va a suceder así que estemos todos tranquilos hoy es 24 de diciembre vamos en oración junto a nuestra familia con mucha felicidad es el día de los niños y niñas y el comandante Hugo Chávez ustedes saben que es el comandante de la felicidad de nuestros niños y niñas vamos a darle toda la felicidad posible y a orar porque el comandante Hugo Chávez siga su recuperación acá también nos acompaña la procuradora general de la república Cilia Flores casualmente habíamos mencionado por parte del vicepresidente que usted tuvo hace pocos días en La Habana acompañando al jefe de estado venezolano háblenos un poco de esta oración de la navidad y sobre todo de esta oración que ha sido elevada por la felicidad de todos los venezolanos y el próximo retorno del comandante presidente mira hoy hemos estado aquí renovando esta fe y que eucaristía que misa tan hermosa hemos tenido hoy con el padre Numa y con este pueblo aquí que vino en una oración de fe en una oración de vida en una oración de salud pidiendo por el restablecimiento pleno el retorno pleno de nuestro comandante el presidente Hugo Chávez y vimos esas palabras hermosas del padre que nos llenan y nos regocijan de mucha esperanza y de mucho amor pues hoy 24 de diciembre hoy navidad hoy es el día del niño Jesús hoy es el día de los niños de las niñas de la familia hoy es día de alegría y por eso hoy estamos aquí pues no solamente le estábamos pidiendo y le pedimos y le seguiremos pidiendo a nuestro Dios y a nuestro Jesús y a nuestro niño Jesús pidiéndole por la consolidación de esa plena salud y al pleno retorno del comandante presidente sino que hemos venido también acá a agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado Dios ha sido tan generoso con este pueblo Dios no dio la oportunidad de que este pueblo se una de que este pueblo cívico militar se una que este pueblo pudiera avanzar con un líder al frente como es el comandante Chávez Dios no dio la oportunidad de tener un líder del tamaño gigantesco del comandante Hugo Chávez Fría pues Dios nos está dando y le ha dado al comandante Chávez esa recuperación que viene consolidándose como ya lo han anunciado los voceros oficiales como lo son el vicepresidente de la república el tema de la oposición ha planteado recientemente y le hago esta pregunta porque usted es la procuradora general de la república una propuesta que ha sido bastante polémica que es la de indultar a numerosos dirigentes opositores que se han visto ligados a violaciones de la ley o inclusive se encuentran prófugos ha sido polémica por este tema y también por las personas se habla inclusive de indultar a Pedro Carmona Estanga y ellos han utilizado inclusive el término de presos políticos ¿cuál es la posición de la procuraduría general de la república ante este tema y esta campaña que se está librando por parte de sectores opositores? Sí, mira lo primero es que tenemos que ratificar que aquí en Venezuela no existen presos políticos aquí en Venezuela hemos visto unas listas y cuando los evaluamos vemos que son personas que en ningún momento están siendo procesadas o han sido condenadas por una actividad política por estar desempeñándose como políticos sino que personas que están siendo juzgadas que fueron juzgadas que fueron condenadas por delitos comunes como lo son la estafa narcotráfico homicidio una cantidad de delitos que atribuidos a personas que no ejercían en ningún momento actividad política sino todo lo contrario fíjate tú funcionarios y funcionarias públicas que tenían cargos en la administración pública que incurrieron en ilícitos en delitos y que están siendo condenados y que nunca estas personas eran conocidas ni siquiera como activistas políticos porque de paso no podían ser activistas políticos porque eran jueces jefes de policía y tenían que cumplir funciones en la administración pública entonces nosotros negamos que aquí existen presos políticos ni siquiera pudiéramos hablar de políticos presos porque estas personas no son políticos eran funcionarios cometieron delitos y de acuerdo a toda nuestra legislación con el debido proceso en plena democracia han sido juzgados y aquí nosotros también quería acotar que después del golpe de estado de abril de 2002 el presidente dictó una ley de amnistía y allí efectivamente habían políticos que habían participado en el golpe de estado y que fueron amnistiados por el presidente y que en plena libertad y en plena democracia han hecho están haciendo y seguirán haciendo el ejercicio político en el tema del artículo 231 aunque ya están los voceros pero la oposición se refiere que si el presidente no asume el 10 de enero y lo puede hacer ante el tribunal supremo de justicia no dice fecha ni hora ni dónde hay un vacío ¿quién asume el país durante ese tiempo? mira ese argumento de la oposición es el mismo que veíamos el 11 de abril vacío de poder ellos ven en cualquier fecha la oportunidad para salir del presidente en elecciones no han podido con el golpe de estado de abril de 2002 que dijeron que había vacío de poder no pudieron el presidente fue reelecto el 7 de octubre por la mayoría contundente del pueblo esa es la fecha que marca aquí y la que les duele a muchos y que quisieran borrar del mapa y por eso ahora ellos están planteando como una fecha para ellos engañándose y engañando a sus seguidores el 10 de enero el 10 de enero es una fecha que la constitución trae con un formalismo cuál es la juramentación pero que el mismo artículo establece que si ese 10 de enero no puede por causa sobrevenida juramentarse al presidente lo hará ante el tribunal supremo de justicia pero en todo caso aquí eso los que los que alegan esa fecha buscando una esperanza de terminar con la revolución y con la voluntad de un pueblo pues se quedarán otra vez con la esperanza porque se quedarán con la frustración nuevamente y están frustrando a su gente porque aquí el 10 de enero nosotros lo que tenemos es a un presidente reelecto que asumirá que se juramentará ese día otro día posterior eso es formalismo ya el presidente fue electo por la mayoría del pueblo el presidente incluso está juramentado y hay una continuidad en el periodo que está culminando y hay una continuidad es el presidente y es la voluntad de la mayoría del pueblo y por supuesto que será ratificada esa voluntad el 10 de enero y de aquí en adelante pues no hay otra fecha que marque aquí ningún retroceso para la revolución ni para la victoria del pueblo dec topes del pueblo Gracias.